¿Por qué tenías que salir con tus amigas todo el rato y ponerte esa ropa? Si sabes que te estás mirando todo el mundo por ahí, ¿por qué? La Asociación de Futbolistas Españoles lanza una campaña con un corto contra la violencia de género. Y dejándome a mí solo en casa. ¿Y yo qué? A la presentación de la campaña Respeta a tu pareja ha acudido el ministro de Sanidad, que ha querido transmitir un mensaje claro a los futbolistas. Vosotros tenéis mucha capacidad de identificación. Hay mucha gente que os considera ídolos, os considera referencias y por tanto, vuestro mensaje o este mensaje puede llegar muy bien a través de nosotros. Pero Alonso ha querido trasladar su preocupación por los jóvenes. Que hemos visto tolerancia hacia la violencia de género en los más jóvenes. Y hemos visto reproducirse prácticas de control abusivo por parte de los más jóvenes, de gente de 16, 18 años. Por su parte, el presidente de la AFE también ha querido transmitir un mensaje de esperanza. Hoy la voz de los futbolistas se une para, de manera directa y clara, condenar cualquier tipo de violencia, especialmente esta. De ahí queremos que salga un mensaje de esperanza. Para poder construir un país, como decía Antonio, una sociedad cada vez mejor, en la que todos seamos tratados por igual. Un mensaje también apoyado por Alfonso Alonso. Hay salida y que tienen que tener esperanza. Que muchas mujeres el año pasado salieron de la situación de violencia que habían sufrido. Muchas salen adelante y pueden romper esa situación. Y por tanto, hay que darles un mensaje también de esperanza y de confianza. Finalmente han querido incidir en la importancia de trabajar en la prevención en el conjunto de la sociedad, pero especialmente en los jóvenes, a quienes los futbolistas pueden llegar de forma muy directa. Y yo qué.